Bien, estamos aquí en la comunidad de La Higuera, estamos viendo esta humilde vivienda que hace unos días fue reportada por el vecino Claudio Color de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde pues la pasamos en el programa La Voz de las Comunidades y estamos viendo esta vivienda en las condiciones que se encuentra Estoy aquí en este callejóncito por acá, gracias a Claudio Color, quien pues nos dio la voz de alerta y aquí tenemos al vecino Claudio Color, hermano, saludos, ¿cómo está? Buen día Claudio, te agradecemos que hace unos días pues hiciste un video, un reportaje con relación a esta familia que vive en esta humilde vivienda y estamos por acá para darle seguimiento al caso, ya que conversamos con el alcalde o con el síndico Israel Toribio y dijo que estaría por acá en el día de hoy Sí, estamos por acá porque tú sabes, Kikito, esto es un caso de fuerza mayor y a través de que ella nos estaba recibiendo las ayuditas del ayuntamiento Usted sabe que mira cómo tiene su pierna, que cogió una batería trabajando en el ayuntamiento Ahí está ella, ya ella dijo su posición, pero también tú ves la condición como vive Esto es una, esto es infrahumano, porque mira la condición que vive esta señora, mira el baño, mira cómo está aquí que tiene, no tiene baño Principalmente ahí hay otro joven que es hijo de ella, que está en extrema condición también que no tiene baño aquí tampoco, ellos tienen que hacer su necesidad de no sé cómo Ya tú sabes, entonces ese es el problemita, que esto es un caso de fuerza mayor y no él le estaba dando el chequecito que le daba a 1.500 pesos que yo le mandé una carta al síndico para ver si me resolví este problemita porque yo en nombre de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y te doy gracias a ti que siempre te preocupa en tu programa que las cosas marchen bien, porque mira esa condición que vive esa señora y todos estos problemas Pero vamos a conversar